CFC Noticias es el primer medio informativo de la ciudad de Palmira y de sus corregimientos. Son 10 años generando y brindando noticias de primera mano. Trabajamos de manera objetiva, responsable, con el mejor equipo humano y técnico para llegar día a día a sus hogares. Además, estamos los sábados y domingos con un completo resumen de las noticias relevantes de la semana, a partir de la 1 y 30 de la tarde. ¡Gracias!